En esta noche estamos presenciando la explosión del volcán Popocatépetl y nos está sorprendiendo nuevamente con esta explosión en esta noche siendo las 23 horas con un minuto allá en Puebla, en México, allá en San Nicolás de los Ranchos. Se puede observar la explosión del volcán Popocatépetl. Impresionante, impresionante a colores. Podemos ver todo ese material rojo vivo que está saliendo prácticamente con fuerzas lanzándolos hacia las laderas del volcán y con una buena base de cenizas. Y bueno, en estos días ha estado así en actividad el volcán con muchas fumarolas, con mucho vapor de agua y contenido de ceniza, pero en esta noche, wow, nos sorprende nuevamente este volcán prácticamente teniendo esta actividad bastante fuerte, bastante fuerte en esta noche. El volcán Popocatépetl nos vuelve a sorprender otra vez con esta explosión el volcán Popocatépetl y bueno, pues mis amigos, wow, impresionante, impresionante lo que podemos, lo que podemos ver aquí del volcán Popocatépetl que prácticamente está teniendo actividad, una actividad bastante fuerte. Mis amigos, la fumarola, como ven, se eleva bastante, bastante alta, podemos observar y aún continúa todavía teniendo esta, amen, este lanzamiento de material incandescente, lo podemos observar aquí. Miren nada más el acercamiento que le damos, esperemos que no se distorsione, pero wow, bastante material y aún todavía continúa saliendo este material al rojo vivo, material incandescente, material piroclástico, lanzándolos ahí a las laderas del volcán. Y bueno, qué sorpresa nos ha dado el volcán en esta noche, prácticamente un espectáculo y bueno, pues la madre naturaleza no gime, la tierra gime con todo esto. Estas son las señales también de vida de la tierra, señales que da la tierra, nada más esta explosión que se pudo ver ahí. Y bueno, pues, impresionante, espectacular, espectacular, mis amigos, espectacular poder ver el coloso con esta explosión. Y bueno, con esto los dejamos, mis amigos, gracias, gracias y no olviden suscribirse, comentar, darle un like y compartir también a este canal. Gracias, bendiciones.